Una vez que nos hemos lavado la cara con nuestro gel o nuestro jabón habitual lo que tenemos que tener preparado es aceite de sidra de manzana Vinagre Tener preparado ace... Ah, otra vez Vinagre Lo que tenemos que tener preparado es ace... Venga, venga, perdón, perdón, perdón Vinagre Uff Hoy he pensado que hay dos cosas que afian bastante la cara que son un herpes labial, o sea cuando estamos más bajos de defensas o cuando tenemos estrés que a veces nos aparece esa calentura y los puntos negros que muchas veces pues sobre todo en la nariz y en la barbilla nos salen entonces he pensado en remedios caseros para evitar estas dos cosas Para el herpes labial, bueno, pues hay algunas cremas y algunos productos que podemos usar pero yo he pensado en algo natural Lo primero que tenemos que hacer es lavarnos bien las manos para desinfectarlas y después cogemos un hielo y nos lo pasamos pues sobre donde tengamos el herpes que sería para bajar la inflamación Después necesitamos aloe vera Lo ideal es si tenéis una planta en casa podéis usar directamente pues un cachito de una de las hojas Yo como no tengo pues voy a usar un gel 100% natural, 100% aloe vera Cogeríamos el gel y nos lo aplicaríamos también sobre el herpes Una vez que hayamos aplicado el aloe vera lo dejamos secar No lo aclaramos ni nos lo tocamos más Lo ideal es hacerlo dos veces al día hasta que el herpes vaya desapareciendo ¿Por qué el aloe vera nos va a ayudar a que se nos quite el herpes? Pues porque el aloe vera como bien sabéis tiene propiedades cicatrizantes Entonces es lo que va a hacer que se vaya cada vez curando esa herida Ahora me gustaría contaros cómo podemos hacer desaparecer los puntos negros de la cara En otro vídeo se hablaba de la importancia de desmaquillarse Pues bien, es importante lavarse la cara dos veces al día Antes de acostarnos como os contaba en el vídeo Y también por la mañana antes de empezar a maquillarnos Una vez que nos hemos lavado la cara tenemos que tener preparado el vinagre de sidra de manzana Podéis tenerlo puro o si tenéis la piel sensible os recomiendo que lo rebajéis un poquito con agua Y luego con un disco de desmaquillador pues simplemente lo mojamos en el vinagre Y lo aplicamos sobre la zona donde tengamos los puntos negros Que normalmente es la nariz o la barbilla Recordad no aplicaros el vinagre alrededor de los ojos en el contorno de los labios Que son zonas más sensibles El ácido que tiene el vinagre lo que va a conseguir es eliminar la suciedad Y bueno pues el exceso de grasa que tenemos en esas zonas Poco a poco irán desapareciendo los puntos negros Y por eso yo recomiendo que lo hagáis pues dos veces al día después de lavaros la cara Y veréis como en un tiempo de verdad desaparecen Y estos han sido mis trucos caseros de hoy Pero recordad que hay muchos más ¡No os los perdáis! ¡No os los perdáis!